¡Suscríbete al canal! Muchísimas cosas que ahora vamos a ver chicos, recordad que esta actualización solo está por Android, para los que seáis como yo de iOS tenemos que esperar como una semana, como siempre, ¿vale chicos? Por eso no os puedo traer un vídeo, sino os traigo imágenes, ¿vale? Ya iréis viendo en el gameplay que voy a enseñaros pues imágenes de las armas y todo lo que nos traen nuevo, ¿vale? Vale, primero vamos a pasar por las armas, nos traen un arma por cada categoría, menos francotirador chicos, así que vamos allá, porque tenemos trabajo. De arma principal nos traen la Casanova, ¿vale chicos? La verdad es que tiene muy muy buena pinta este arma, me recuerda al rifle de fuerzas secretas, la verdad. Tiene una eficacia bastante buena, no la mejor, pero está bastante bien y una movilidad también buena. Lo único que veo malo es que es muy cara chicos y vale gemas, así que bueno. Pero eso no pasa nada porque tenemos más armas y no todas valen gemas, cosa buena porque si os acordáis la última colección todas valían gemas chicos. Bueno, como arma de apoyo tenemos el hechizo de amor. A mí no me gustan estos libros, ¿vale? Ya sabéis que encontramos uno en cada categoría, uno de fuego, de agua, de hielo o algo así. Bueno, de agua no creo, creo que es de hielo. Bueno chicos, nunca me han fascinado estas armas, las de hechizo, así que chicos no os puedo decir mucha cosa de esta. Tiene una poca eficacia por lo que, bueno, yo me la compraré porque vale monedas, la probaré chicos, daré review como siempre. Y nada, vamos a ver, si os acordáis en el último vídeo que subí, explicando por qué no había subido vídeos. Sale un chico que, bueno, un jugador que está jugando y está disparando corazones. Pues era esa arma chicos, yo no me acordaba, es que no sabía ni que había actualización, así que bueno, me llevé una sorpresa. De melee, tenemos una melee bastante interesante porque hacía tiempo que no traían nada, ninguna melee buena. Esta es Romeo y Julieta, que es gracioso el nombre, ¿vale? Es todo muy amor. Parece la actualización de San Valentín en vez del año nuevo chino, que es la que está ambientada esta actualización, que no lo entiendo. Porque chicos, hace tiempo ya que fue año nuevo, pero bueno, da igual. El caso, está bastante bien, pero lo que falla siempre es la eficacia, nadie supera el martillo. Así que chicos, yo la compraré porque vale monedas y claro, casi como que tengo todas las armas que valen monedas, pues prácticamente las tengo compradas todas. Así que la compraré, pero bueno, no es algo que crea que es muy buena, ¿vale? Entonces, en especial, creo que esta es la arma como que más, como que todo el mundo está hablando de ella, no me sé expresar, perdón. Y es el Laser Spear, no sé cómo se llama en castellano, perdón chicos, que lo tengo en inglés esto. El juego no, pero las capturas que me han pasado sí. Entonces, bueno, mirad eso, Capacity 1, Capacidad 1. Eso quiere decir, es como la linterna fantasma, me parece así, algo así. Entonces, si la podéis ver en escena, si tenéis el juego o si habéis visto un vídeo, es muy chula. Lo único que, claro chicos, yo miro esto y veo como una melee, pero chicos, no es melee, está en categoría especial. Entonces, bueno, es bastante interesante, pero tampoco, tampoco os parece tan buena. Pero acordaos que la linterna fantasma tampoco tiene una eficacia muy grande. De hecho, tiene 21 como el Laser Spear este y mata, mata muchísimo. Yo creo que este, por eso, será mucho más difícil de utilizar. Tiene pinta, yo por lo que he visto en los vídeos sí que es difícil. No es tan fácil como la linterna fantasma. Una cosa que quería decir de la linterna fantasma, que no sé, siempre hablo de este arma, no sé cómo me lo hago. Es que no la han bajado ni nada, no la han tocado, así que sigue estando tan upí como siempre. De francotirador, he dicho antes, no había nada. Pero vamos a pasar a Premium. Y nos viene el Dragón Doble, el Double Dragon, bueno, perdón, mi pronunciación en inglés es pésima. Bueno, poca capacidad, una bastante buena eficacia. Y por qué no, vamos a probarla. Lo único que vale gemas, chicos, así que bueno, yo no la compraré. Pero si tuviese gemas, pero no, la compraría, la verdad, para probarla. Pero bueno, tampoco es algo que digas, wow, es genial, ¿vale? Porque tiene poca capacidad. Una cadencia, pues, bajita, 76 no es tanto. Y bueno, pero no está mal. Eficacia también baja. Y luego, de Gadget nos traen el Firecracker, no sé cómo se llama en español, perdón, chicos. Es que, bueno, son cosas que pasan. Y bueno, pues, no sé qué decir, la verdad, parece como una, es como una granada, ¿vale? Es explosiva, hace daño de área. Y creo que si la tocas, o sea, si tú pasas tu muñeco, o sea, sí, por ahí, es como que... Explota. O sea, se puede estar como 10 minutos, bueno, 10 minutos no, porque las partidas duran 3. Pero sí, se puede estar 50 segundos en el suelo y hasta que alguien no la pese, pues no va a explotar. Bueno, una regeneración de 45 segundos. Y dura 12 segundos. Ah, pues no, 12 segundos, pues es su máximo. Bueno, ¿por qué no? No, digo, puede que no sea la mejor, pero bueno, está bastante bien. Vale, chicos, esto es todo y vamos a ver mapas, ¿vale? Yo he oído, me he enterado que son dos mapas, pero chicos, yo solo he podido ver uno. Y bueno, aquí tenéis la imagen, es el Palacio del Emperador. Y está en captura de la bandera y obtención de puntos, chicos. Y la verdad es que, wow, tengo muchas ganas de probar este mapa. Pinta muy, 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 muy bien. Porque, chicos, no sé por qué en captura de la bandera y obtención de puntos hay poquísimos mapas. Y mira que son dos modos de juego muy chulos. Bueno, captura de la bandera yo no lo juego tanto, la verdad, pero sí que son chulos. Entonces, solo habían como tres mapas o cuatro, entonces quedaba un poco corto, pero está muy guay. Tiene muy buena pinta, chicos. Me recuerda a otros mapas que habían hace muchísimo que los borraron. Me recuerda a uno, no me acuerdo cómo se llamaba, pero de Pueblo Azteca o algo así, Azteca. Bueno, chicos, que me recuerda a dos mapas. O sea, es como un mix de dos mapas que habían antes hace muchísimo cuando ni siquiera subía vídeos a YouTube. Bueno, y vale, eso es todo por los mapas nuevos, chicos. ¿Qué más? Ah, sí, han borrado mapas. Han borrado, que yo sepa, Megalópolis destruidas. Día de Blomar y Pueblo de Navidad. O sea, chicos, es lo único que no me gusta de esta actualización, la verdad. No sé, estoy muy triste porque son mapas. Yo de momento los puedo jugar porque aún no lo tengo actualizado, porque yo soy iOS. Pero no sé, son mapas que a mí me gustaban mucho, en especial el día D, me encantaba. Y el Pueblo de Navidad, ¿sabéis? Hemos hecho, Carpe Diem ha hecho entrenamientos ahí y no sé. Era un buen mapa como para jugar y no sé, me encantaba, ¿no? Y el día D también. Son dos mapas que dices, wow, o sea que me gustaban muchísimo y no sé. Los dos otros mapas pues me dan bastante igual que los borrían, ¿no? Pero día D y Pueblo de Navidad sí que como que me ha molestado bastante, chicos. Pero bueno, a veces, por ejemplo, con el Pueblo de Navidad, el año pasado, por Navidades, lo borraron. Después de Navidades lo borraron y lo volvieron a poseer. Perdón, estoy hoy que no sé hablar. Lo volvieron a poner el año siguiente, por Navidades. Entonces puede que hagan eso. Pero chicos, tampoco creáis que lo van a hacer, ¿vale? Es mejor pensar que nunca lo van a hacer. Y así nos llevamos una sorpresa. Pero igualmente, chicos, hay muchos youtubers que están haciendo campañas para que vuelvan esos mapas. Porque la verdad es que Día D y Pueblo de Navidad eran mapas muy chulos. Y la gente jugaba, chicos. ¿Y por qué no borran dentro del código que nadie juega ese mapa? Sabéis, o no sé, fortalezas andantes. Es que a mí no me gustan nada. Pero bueno, esta es la pena, ¿no? De la actualización. Pero esto se puede solucionar si, chicos, pues vais a ReedySoft, que es la empresa que lleva Pixelgan. Y entre todos decimos que vuelvan los mapas y los pueden volver a poner, ¿vale? Entonces, ¿qué más han dicho? Bueno, han trabajado con bugs, con glitches, como siempre, ¿vale? Los han quitado todos. Ahora tiene que ir mejor el juego. Entonces, vale, cuidado con esto. Han baneado a muchos hackers. Y bueno, si veis este mensaje, vosotros lo tendréis en español, yo también. Si veis este mensaje cuando entréis, es que os han pillado como hackers. Así que os aviso ya de ya que os van a borrar todo lo que tenéis. Os van a volver a poner a nivel 1. Entonces, ¿por qué nos dices esto, Jane? Si ya sabemos que estamos haciendo trampas. ¿Por qué? Cuidado, chicos, porque los que no habéis hackeado. He visto casos que le han dicho a una persona que no ha hackeado ni ha pagado dinero real, ¿vale? Los han borrado todo lo que tenían, ¿vale? Chicos, como si fuesen hackers. Así que, por una parte, yo tengo muchísimo miedo a que me lo hagan, de verdad. O sea, yo no he hackeado el juego nunca. Nunca, nunca, ni he pagado dinero y nada, ¿vale? Chicos, todo esto es desde mi esfuerzo y mi trabajo constante, ¿no? Entonces, tengo mucho miedo que me envíen esto. Porque he visto casos que ha pasado gente que no había hackeado nunca el juego y le ha pasado. Así que, chicos, tened cuidado. Y si tenéis hackeado el juego, pues intentad deshaceros del hacker a la hora de actualizar. Y si no lo tenéis hackeado, pero tenéis muchas monedas o muchas gemas, intentaros gastar para así tener poquito y que el juego como que no entienda que eres un hacker, ¿no, chicos? Es una pena, es una pena porque hay muchísima gente que le ha pasado, pero bueno. Y lo último que quería hablar de esta actualización es que, guau, guau. Es que ha sido genial esta actualización, le han sacado muchísimas cosas. Es que ahora el matchmaking, que no sé traducirlo directamente, pero es como... Eso, eso, el emparejador, ¿vale? Antes, si os acordáis, os emparejaban con gente de vuestro nivel. Nivel 31, nivel 21, nivel... Bueno, del 27 al 31, del 21 al 26... Creo que iba más o menos por así, ¿no? Chicos, pues ahora no nos van a emparejar así. Nos van a emparejar según nuestra skill. Si yo, por ejemplo, tengo nivel 31, pero no tengo buenas armas y soy muy mala y no apunto bien y no mato nadie y siempre quedo última, me van a bajar y voy a tener que jugar con gente de nivel 20, por ejemplo. En cambio, si tengo nivel 18, pero siempre quedo la primera en todos los juegos y mato, no sé, a muchísima gente siempre, me van a subir y me van a hacer jugar con gente de nivel, pues, 28, por ejemplo, 30, a saber, ¿no? Entonces, esto, chicos, no sé si verlo de una... Me gusta, pero no me gusta, chicos. O sea, aún no he decidido porque si lo han trabajado y lo han hecho bien, yo creo que es mucho mejor que de la otra manera. Chicos, pero si no lo controlan bien, se puede arruinar el juego porque pensad que una persona con nivel 18, por mucho que mate a 10 personas de su nivel, no va a hacer nada con personas de nivel 25, si tienen mucha armadura o armas más buenas. Entonces lo volverán a bajar y entonces será, pues, un caos. Pero bueno, si lo llevan bien, no sé, habrá que verlo. Si lo llevan bien, yo creo que puede estar muy, muy, muy guay. Bueno, llevo casi 15 minutos hablando sin parar, chicos. Bueno, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Y ya sabéis, comentarios abajo, decidme qué os ha parecido esta nueva actualización. A mí, dentro de lo que cabe, me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Pero eso, atentos hackers porque os van a banear. Y a ver, con toda la razón del mundo, o sea, yo apoyo perfectamente que se baneen las personas que hacen trampas. Pero cuidado porque puede que no hagáis trampas y os baneen. Y eso sí que está mal, ¿no, chicos? Pero bueno, son cosas que pasan en el juego y veamos. Veremos si a mí me pasa algo, ¿no? Esperemos que no, por favor. Y nada, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Abajo, ya lo he dicho, creo. Bueno, da igual. Abajo, dejadme comentarios de la actualización. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye. Chau.